La sendadora antioqueña en la sexta jornada de competencias, la inició en el tiro con arco la modalidad de equipo compuesto. Los hermanos Pablo y Julián Gómez y Sebastián Arenas hicieron rondas perfectas para derrotar a Rizaralda disparando a 50 metros. Llevamos ya años de preparación, trabajando como equipo, nos impulsamos como equipo y bueno acá obtuvimos nuestro primer logro ya. El equipo antioqueño literalmente vive en la misma casa, pues Pablo y Julián se llevan cuatro años de diferencia. Pablo 21 y Julián 17 y tienen un tercer hermano mayor que también es arquero, por lo que dar en el blanco es cosa de familia. Sí, es muy chévere más que lo hizo muy bien, durante todo el desempeño de la competencia ha sido muy bueno. Entonces es muy satisfactorio saber que mi hermano mayor está como ahí siguiendo los pasos y lo está viendo de la mejor manera. Todo fue una coincidencia y ya gracias a esa coincidencia estamos en ese hermoso deporte. La familia somos cinco hermanos, de ellos tres entrenamos tiro con arco. En el arco compuesto también llegaron preseas para Antioquia, plata en el individual 50 metros en ambas ramas con Valentina Suárez y Sebastián Arenas y bronce con Pablo Gómez en 50 metros y el equipo femenino. Las competencias en el campo Sara López de Pereira se prolongarán hasta el domingo 19 de noviembre. Gracias. Gracias.